Hola, soy Jorge Oviedo, vengo desde Ecuador y me encuentro aquí en Huelva, España, para rendir el examen de licenciatura en dirección de orquesta bajo la modalidad semipresencial de la Escuela del Maestro Navarro Lara, con el aval de la Royal School of Music de Londres. Podría destacar como punto más relevante de la Escuela Navarro Lara la flexibilidad de horarios, la comodidad para poder estudiar de cualquier parte del mundo a través de una plataforma moderna, ágil, interactiva. Básicamente eso creo que es de las condiciones más interesantes que puede ofrecer la escuela a todo el mundo. Yo recomendaría la modalidad de la Escuela Navarro Lara debido a la actualidad de sus conocimientos, a una plataforma ágil como lo mencioné ya, pero básicamente a la actualidad y a la modernidad con la visión nueva con la que se trata se abordan partituras y el trabajo de la dirección musical.